Hello. Hola. Qué pechonalidad vino Tania hoy, qué chula. Tania, ¿cómo estás? Tú me estás viendo el apetito Ari por la mañana. Tania, bienvenida. Tú sabes que tú eres ahora experta en belleza y sexualidad. Esos consejos han sentado muy bien y han ayudado a la gente, a todos. No te imaginas la cantidad de preguntas y de comentarios y de personas y muchísimas cosas que me escriben y me llaman y ya tú sabes que ese segmento ha gustado muchísimo. Qué chulo. Bueno, y a propósito de esos comentarios y llamadas, ¿qué te ha preguntado la gente? ¿Qué quiere saber y qué quiere que tú los oriente? Bueno, yo he recibido dos llamadas muy importantes. Que son dos personas que me han escrito una mujer y un hombre. La esposa me dice que su esposo quiere hacer un trío. ¿Qué? ¿Cómo? Yo lo dije relajando, pero en serio. De verdad que sí, Ari. Mira. ¿Quieren hacer un trío? Ella me dice que su esposo le ha pedido todo el tiempo hacer un trío y el hombre me escribió diciéndome que su fantasía es tener sexo con un transexual y su esposo. Espérate, espérate, espérate. El hombre, otro te escribió y te dijo que su fantasía es tener sexo. Con su esposa y un transexual. Ok. O sea, hacer un trío pero con un transvesti, un transexual y su esposa. Y su esposa. Pero él quiere que el transexual o el travesti con no sé cuál de las dos él quiere. Que haga, se haga de todo. Que el travesti o el transexual. Lo penetre. También tenga intimidad con la esposa. Ah, ok. Para él mirar. Oye, profesora. También él con las dos personas también, tú sabes. Entonces la mujer estaría haciendo ahí un choque. Estaría peleando en la gallera, pero con un hombre también. Eso es como cuando dos están peleando y tú te metes a desaparecer y terminas peleando. Bien. Comencemos con el trío tradicional, normal. No es normal. Es normal, digo yo. Tania, ¿qué recomendación? ¿Tú recomiendas primero que nada que la pareja haga trío? Personalmente yo, a mi opinión, yo no lo recomiendo. Yo tampoco lo haría. ¿Sabes por qué? Porque yo he conocido personas, amistades mías, Ari, que han hecho trío con amigas y el hombre ha seguido viendo a la amiga detrás de la mujer. O sea, si tú eres pareja definitiva, tu esposo, tu esposa, tú no recomiendas que se haga un trío con alguien conocido o con nadie. Con nadie, porque es que el contacto va a quedarse ahí y el hombre si le gusta a la otra mujer. Entonces va a haber conflicto porque él va a querer seguir estando con ella. O si no, se quedan las dos mujeres que le ha pasado muchos casos de que el hombre lo dejan fuera de base y se quedan las dos en gran paz. A una persona le pasó eso, a un amigo mío transexual. Ella estuvo con dos amigos y a los 15 minutos de la relación de los tres en una cabaña, a él lo dejaron solo y los dos hombres se comieron. ¿Qué? El transexual se quedó nada más mirando. Pero él me dice que él se excitó y que le encantó ver eso. Muy bien. Él vio la verdadera tortilla de huevo. Sí. En el primer caso. Es otro. Mira, en el primer caso, yo le aconsejo a las mujeres que cuando el hombre le diga eso, hay una sola forma, una sola manera para que el hombre no vuelva a mencionarle ese tema. Yo hago un trío, si tú quieres, para complacerte, pero es contigo y un amigo tuyo. Exacto. Cuando el hombre le proponga a la pareja, vamos a un trío, que la mujer le conteste, ¿qué? Yo, para complacerte, hago el trío, pero si es contigo y un amigo tuyo. Tú sabes que me dijo. Jamás, Ari, voy a mencionarle el trío. Te la doy, porque en una conversación con alguien conocido, yo le dije, tú que tienes un afán por hacer un trío, ¿tú aceptarías si tu mujer te dice entonces que el trío va? Me dice, claro, si ella te dice que con otro hombre. Mire, usted está loca. Esta es la mejor respuesta. El hombre que se respeta nunca hace un trío con otro hombre y la mujer. Pero siempre hay un refrán, una frase muy popular, lo que es igual no es ventaja. ¿Verdad? Bueno, entonces el asunto es que el trío también, yo he leído que daña la relación, o sea. Sí, porque. Sí, en muchos aspectos la daña. ¿Por qué es otro? Es que el que se pone a estar inventando va a querer seguir buscando y buscando y buscando. Y le va a gustar la otra persona. Yo lo digo por mí. Ah, bueno, es verdad. Además, no, no, que trae disgusto porque yo recuerdo que un amigo mío llora y llora y yo lo que fue, esa desgracidad, hicimos el trío con el amigo mío y cuando le estaba dando gritos más fuerte. Ah, es un problema. Entonces traemos, ahí es que viene. Mira, Tania tiene un cuerpo bellísimo, tiene unos pechos que yo tengo deseo de darle un besito. Eso. Pero sí me gusta. No, yo no me puedo comentar. Es el drama de muchos. Dicen, ay, yo no lo hago porque después me gusta y me quiero quedar haciendo. Claro. Claro que te va a gustar. Bueno, pregunta para Tania acerca de los tríos 9719830. Y si tú tienes experiencia también, cuéntanos tu buena o mala experiencia con los tríos. Porque esta es una de las principales fantasías también de todo hombre, de todo hombre. Buenos días. Más del hombre que de la mujer. Hola. ¿Qué hay de nuevo? ¿Todo bien, hermano? Una preguntita. Tania es hembra, hembra o es... ¿Cómo es la pregunta? Respóndele tú, Tania. Yo te invito a que hagas una cita conmigo y nos tomemos un café. Tostado. Tostado. Porque si me prueba y me coge, amanecemos casados. Está bien, pero otra cosa. Mira, el tema de los tríos es que es lo que igual me ventaja, como te dijeron, porque realmente hay muchísimas mujeres que quieren inventar y que quieren inventar y no se atreven a decirlo. Pero el hombre es más descarado o se atreve un poquito más y sí lo dice. Pero, señores, el volumen de mujeres que quieren hacer un trío es enorme. ¿De verdad? Uf. Pero déjame decirte que la mayoría de esas chicas que quieren hacer tríos son mujeres ya de la calle que no tienen una relación con una persona. No tienen un esfuerzo. Exactamente. Que es un amante de la calle o una persona que tiene sexo contigo y etcétera. Bueno, acaba de llegar alguien también que se va a unir en nuestra conversación, nada más y nada menos que el Ganú. Ay, mi madre, buenos días. Buenos días. Después de esta llamada, damos la bienvenida al Ganú. Hello. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, te estoy llamando. En este mundo uno va a encontrar muchas cosas que uno no sabe. Tiene que descubrir. Yo una vez, hace un año, enamoro de una muchacha y me dice a mí que tiene que pedir la mano a su casa, voy a pedir la mano y todo. Por la tipa, la tenía muy agarrada la mamá. Yo me desencanté y me fui. Pero seguí en conversación con la tica y me dice a mí, oye, te voy a enseñar algo que nunca se lo he hecho a nadie. Yo necesito hacer un trío. Conmigo, este amigo tuyo, yo estaba aquí relajando. Dijo, no, pero yo lo que voy a hacer es que voy a llegar el primero de trabajo en un pacote. Este primero fui a amar a un muchacho. Sí, y traes una mujer también, me dijo. ¡El diablo! Dijo, yo, no te diría, tú sabes, es seria, que tú lo ves seria en tu casa. Y yo fui, ya tú sabes. Llegué el pan a mí. No, yo tuve que presionar y me atreveré si tuve que me derromo porque no me daba la cabeza que yo iba a hacer eso. ¿En serio? ¡Santo Dios! Eso para tu vea. Ay, es sexual. ¿Tú sabes por qué? Porque ella contigo iba a cumplir dos fantasías sexuales al mismo tiempo con ustedes. La fantasía sexual más común de las mujeres en silencio es estar con otra mujer. Sí. En silencio. Entonces ella convocó el trío y mira lo que dice Tania, de que era una tipa muy seria. A serio lo encontrán, usted sabe cómo. Estas son las peores, moja. ¡Buenos días! Hola, hola. Aquí con esta. La famosísima fantasía, Tania dando consejos sobre los tríos. ¿Algún consejo o alguna pregunta? No, es una aclaración. Estoy de eso con lo que dice Tania, con eso de lo inventado y con los tríos. Ajá. Sí, la esposa mía, bueno, la esposa mía puso a hacer un trío con otra mujer. Y adivina qué. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada más fue una sola vez trío. Tengo ya 10 años con la otra mujer. ¡Ay! Yo te lo dije. Te quedaste ahí enganchado. Ay, mi madre. Oye eso, ¿eh? La prueba se queda. Tiene que ser una pareja muy pareja, como hay pocos. Pareja, pareja, ¿eh? Muy pareja, muy pareja. Sí. Para que hagan el trío. Y se queden. Y se olvide de ese tercero que acompañó a esa pareja. Tiene que ser... Y ser muy leales los dos también. Sí. Y hay lesbiana que la fantasía de ella es tener sexo con un transexual y con un hombre también. En animales se dan los tríos también. Yo he visto una yego y un caballo con un mulo. ¡Eh, eh! Con un mulo de pollo, ¿verdad? Bueno, aquí está con nosotros ese hombre que tiene ese insaciable deseo de tener relaciones todo el tiempo. ¡El ganó! ¡Qué lo que es, muchachones! ¡El ganó ya llegó! ¡Llego, llegó, llegó! ¡El ganó ya llegó! ¡Ah! ¡Qué lo que es, muchachones! Mira, ella es Tania Prada, nuestra consejera en sexualidad y de belleza. Hace rato que le estoy tirando la mirada mordelona. ¿La qué? La mirada mordelona. ¿Cuál es esa? ¡Qué seno yo esta noche! ¡Eh! ¡Contétame tú! ¡Eh! ¿Cómo te ha ido con los tríos, ganó? Muchachones, bueno, yo soy de los que decido mejor no ponerme a inventar con eso de los tríos. ¿Por qué, ganó? Porque una vez me pasó eso, que me puse a inventar un trío y nada, agarro, era un trío con animales. ¡Ay! Y agarro, veo yo esa culebra que me está sacando la lengüita y que... Y digo yo, esa mirada no es de animales. ¡Eh! Y agarro y me engancho mi culebra, la pongo ahí a chicar, a ser soral. Y veo yo esa burra también que me mira así como de reojo. Y digo yo, me dejo la culebra ahí y le doy a la burra. Y después, ¿qué pasa? Que veo yo que está la burra por allá, como eso fue como a la semana. Y digo yo, el diadre, la burra parece que tiene parásitos, le están saliendo las lombrices. Y cuando me di cuenta que era la culebra, digo yo, oh, pues me dejan fuera. ¡Ah! ¡También a ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ganó de diad! ¡Pero ganó! ¡Ay, qué imagen tengo! Bueno, los animales suceden. Tania, Tania, Dios mío. Entonces, Tania, en definitiva, lo más saludable para una relación, si hay amor verdadero y una relación estable, es decirle... Que no se pongan a inventar, porque si ella no es suficientemente mujer para complacerte, que se divorcen y que se case con una de las calles. Y eso no puede traer que uno de los dos pegue el cuerno cuando la pareja no lo complazca, digo yo. O alguna enfermedad también, porque hay muchas mujeres, hay muchos hombres, un ejemplo, mira, en el área de los transexuales, hay muchos hombres casados, con hijos, con esposa y con de todo, que van a una esquina vocal transexual y hay que ver con qué tipo de personas se relacionan. Entonces, luego va a donde la esposa tiene relaciones sexuales y no sabe lo que le pueda llevar. Le lleva una enfermedadita, y más, por ejemplo, la viruela del mono, que he tenido relaciones de hombre con hombre. Es muy delicado el asunto. Hay que saber con quién tú lo haces, porque todo se puede hacer sabiéndolo hacer, porque también hay muchos transexuales que se cuidan, que se protegen, pero hay otros que no. ¿Tú te cuidas? Al igual que mujeres. ¿Tú te proteges? ¿Tú no haces sexo anal sin condón? Yo he tenido tres relaciones que las he tenido que terminar, porque me han dicho, quiero tener una relación contigo estable, sin condón, sin protección, y yo he decidido terminar la relación, porque sin gorro no hay cumpleaños, porque me quiero yo, me cuido yo, porque imagínate tú, si yo me llevara de los hombres que quieren tener sexo sin condones, yo no estuviera aquí con usted y ahora. ¿Qué? ¿Qué estuviera con otros? O sea, los hombres teniendo la conciencia de que eso es perjudicial y que puede acarrear enfermedad de travesión sexual, lo exigen sin este diablo. El 95% de los hombres que tienen relaciones sexuales, lo digo en mi caso, el 95%, si yo no me protejo, ah, no, que contigo nada más, no, y es que por hoy, no, y que vamos, no, tú no tienes nada, yo no tengo nada, yo la he hecho afuera, siempre esa es la excusa, y si no fuera por mí, lo hiciéramos sin condones. Entonces, si lo hacen conmigo, que ustedes lo hacen con otros. Con todo el que aparezca. Tania, ¿tú sabes que había un transexual que era jorobado y el tipo pensaba que lo había preñado por detrás? O estaba en posición todo el tiempo. Ahí la se, voy. La pasa creciendo la pobreza. Dios mío. ¡Ganú, ganá por atrás! ¡Ganú! Dime tú de los preservativos, ¿tú crees que cuando ese deseo sexual te ataca? ¿Tú lo haces con don Pedro, con don Juan, con don Manuel? No, 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 en realidad, yo siempre, siempre utilizo mi condón. Una vez, y lo iba a hacer por un montecito, y no aparecía condón por ningún lado. Yo había ido a un colmado que quedaba medio cerca y no había. La suerte, gracias a Dios, ese funda de Quimalito. ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días! Le corta. ¡Ay, muchachelo! ¡Ey! Yo tengo una, no una opinión, sino una creencia. Yo pienso que cuando a la pared se vive en la monotonía, lleva muchas veces a, como a, 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 a proponer cosas que no son. Por eso yo tengo una cosa con mi esposa. Yo a veces, para ponerlo en el ejemplo claro, el sábado, era las siete de la noche. Y yo le dije a mi esposa, con un traje de baño, y vamos allí. Y nos fuimos para la playa, solo a la noche. Si se vive de la monotonía, esto conlleva muchas cosas. Así le dije yo a la mía, acá me trajo para arriba y nos pedimos. Y hay mujeres que también, que son las que causan que el hombre se canse, porque siempre, o no se arreglan, no se ponen bonitas, siempre con un tub, llegan con una bata. Y la misma posición sexual. La misma posición, no, no varían, hacen una variación. No, y hacen náuseas, y tú sin querer terminas en su mouse. Y te echan un pleto. Y el mismo mudito, a las doce de la noche, cuando los muchachos se acuerdan. Dice una vecina mía, todos los días, coño, yo quiero bocear, llevamos una cabaña. Bueno, muchachones, también yo quiero aclararle, a esas mujeres, tanto mujeres modernas como mujeres antiguas, que le gusta el uso de su condón, siempre la relación, si no es con eso, no se hace, como dice la señorita Tania. ¿Eres señorita, verdad que sí? Bueno, sí. De adelante. Como dice la señorita, tiene que ser consciente. Hay ocasiones que se debe de apretar, no en todo momento. Si entra, usted aprieta, si jalo, suerte, porque puede ser que jale y se quede el pellejo dentro. ¡Ey! Toma un amigo que le mordieron. ¡Buenos días! Bien, hermano, bienvenido. Río. Bendiciones, el Eudy Jane es el comecoco. ¡Ya llamó el comecoco! Dice loco. Ari. ¡Epa! Pregúntame a Tania ahí, si ella usa condón siempre con el propósito de no quedar embarazada. ¡Ah, Tania! ¡Buenas preguntas, buenas preguntas, Tania! Bueno, mi amor. ¿Era tú la jorobada? Yo me protejo, no para no salir embarazada, sino para no contraer una enfermedad sexual. ¡Beluar! 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 Soto. El éxito de mi matrimonio de 23 años es que yo siempre estaba enamorado de mi esposa, como que ella es mi amante, mi prostituta, y hacemos la cosa donde, por ejemplo, la fantasía de ahora que tenemos es meternos en una caja de esa de la que mandan de Nueva York, vacía, y que nos mandan para la capital en un camión. ¡Ay, Dios mío! Para hacerlo ahí. Para hacerlo ahí en el camión rodando. Se van a sofocar. ¡Ay, Dios mío! Atención, Luciano, chifing. Lo chifing, lo chifing. Luciano, chifing. Sale cedo, cago. Sí. No, local, transporte que ellos quieren. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Adelante, hermano. Pedro Acarreo. Para preguntarle a Tania, Tania, con relación al sexo, ¿algún lubricante que tú puedas recomendar? ¡Ey, hacerte comer! Si tú me llamas privado, yo te puedo recomendar uno muy bueno que yo utilizo. Te relaja los músculos del área. Te anestesia un poco. Te anestesia un poco y es sumamente chulo porque es bien suave. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me va a saludar tu número. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Tu número cómo es? 829-815-1598. Pero, Tania, no puede ser el nombre nada. ¿O eres tú que lo distribuye? No. Lo que pasa es que no lo tengo en mano y el nombre se me olvida. Pon agua en la llave. Ah, no, no, no. Ahora, lo que se recomienda, sí. Esto es para todo anal, oral, vocal, orejales. Son los lubricantes a base de agua. Porque los lubricantes a base de aceites esenciales crean una fricción que puede causarle a usted una fisura anal o puede causarle daño en el prepucio, se le raje el salari. Y Ari, pero tú agarras y mezclas ahí el aceite de coco, el aceite de maní. ¡Ey! ¡Metro, metro, dígale! ¡Fuera, salga, metro! ¡Ey, ey, ey! Hay personas que utilizan vaselina sin olor y eso no es para eso. Para eso existen los lubricantes. Vaselina sin olor no es para peinar a muchachita. Sí. Y para la pañalita. Y una persona, mira, un amigo mío utilizó un living. Yo lo llevé a una feira de belleza. ¡Qué loco! El dueño de la compañía le regaló un living y él utilizó el living como lubricante. ¿Por qué está loco? Y la persona le sacó el ano. ¡Buenos días! ¡Ay, Dios mío! Es la normal. ¡Lo sacó el fuchillo! ¡Helo! Adelante. Oye, le voy a cumplir el asunto a el que quiere la caja. Ok. Yo tengo un camión refrigerado para que no sea frío. ¡Bien! ¡Saco, velo ahí! ¡Bien, velo ahí soto! Ahí te tiene que llevar una colcha. ¡Gracias! Cuando esos cartones se enfrían, no hay forma. Por experiencia ajena. No propia. Ajena. No propia. En realidad, un amigo mío, muy cercano, muy cercano, casi siempre anda conmigo, utiliza el aceite de bebé, ¿es posible que no causa ningún problema utilizar aceite de bebé? ¡Claro que sí! El Johnson ese. Sí, porque es que yo siempre he escuchado y él me contó, dice, como no, como es chiquito, los bebés siempre son chiquitos, aceite de bebé. ¡Ahhh! ¡Dígale que no! Y lo menciona en la canción agresivo de Dary Yankee de la gueto, aceite de bebé para que el nene entre bien. También. Sí, pero en caso de que no aparezca un lubricante y tú estás apurado y se da la oportunidad que la tipa dijo, coge los hoyos y no nunca. Porque espérate, eso pasa, media borracha y dice, ven hoy para que me duela menos. Exacto. ¿Tú entiendes? Oye, oye. Tu saliva, gordi. Ah, ya. Es lo único. No es lubricante, pero todo lo hemos usado. Y vato, ¿cómo es? ¡Ah, no! Ay, Dios mío, es que ya me daña. Tania, mi amor, contacto contigo en el salón para tu servicio y también para orientación porque ya eres una orientadora. Mira, no va a haber regalo entonces hoy. ¡Ah, claro! No, aquí no están. Porque le quiero aclarar que yo estuve ayer en una compañía de productos, haciendo un taller de belleza, no me dio tiempo a buscar los productos, pero yo quiero regalar dos líneas, pero las personas que ya me entienden quieren ir a buscar al salón. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. ¡Gracias! 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 Gracias.